100 cuadras, cuadra, todo Disfruta el refrescante y delicioso sabor de Postobon Aqua en la presentación de 1.5 litros por solo 3.000 pesos En sus 3 sabores, frutos rojos, frutos verdes y frutos cítricos Indizada con stevia, liquidamente gasificada, sabor natural y 0 calorías Postobon Aqua, el punto exacto, precios de perigo al público Toda tu música está aquí Rumba Estéreo Caucasia 91.3 Con el litrón retornable de Postobon llevas lo mejor a tu casa Porque disfrutas un delicioso sabor Y le das a tu familia un momento para compartir Además, ahorras Porque el litrón de Postobon cuesta solo 2.000 pesos Un precio que te encanta Te esperas, ve ya a tu tienda más cercana Lleva la botella vacía Pide el litrón de Postobon a solo 2.000 pesos Y regresa a casa con el mejor sabor Postobon, lo bueno debe retornar Preciso cariño al público En las noches de RCN, nada detiene la emoción Conéctate en mis aviones con noticias RCN A las 7 de la noche Pura sangre a las 8 La meta elegida después de pura sangre Y enfermeras después de la meta elegida Nada nos detiene para darte las mejores historias ¿Qué pasa, tribu? Soy Camilo ¿Saben qué es ser como el agua? Es no resistirte a eso que tanto te gusta Como probar el delicioso sabor de Postobon Aqua Frutos rojos Frutos verdes y frutos cítricos Deliciosa, refrescante y sin calorías El punto exacto Pruébala ya Postobon Aqua ¡Rumba, cielo!